Esto es Donde se cae el show, otro proyecto hermano de Impolíticamente Correcto y el otro canal de Neodisantos en donde estaremos entregando contenido nativo, así que atentos. Mientras tanto, vamos calentando el brazo con este proyecto, con este canal tendremos participación femenina, revelando cosas locales e internacionales. Pero ahora, quiero enfocarme en un tema que también es tendencia y es la historia, de hecho, acompáñenme en esta historia, del ministro que no quiere saber de los dominicanos. El ministro que le importa un bledo y se pasa por donde menos le brilla el sol, el tema de que República Dominicana tiene derecho a tener fronteras. Y como República Dominicana tiene derecho a tener fronteras y que de nada sirven esas fronteras si no ejercemos nuestras políticas migratorias. Pues entonces, cuando juzgamos las palabras de este señor, tenemos que llegar a la conclusión de que estamos ante el ministro al que no le duele República Dominicana. Pero para abordar este tema, tenemos que ser fuertes. No podemos dejarnos sucumbir a la manipulación. Hay una etiqueta social que se aplica acá y fuera de República Dominicana que es la palabra racista. Y con esa palabra se pretende manipular a la gente, incluso, o de hecho, a las personas que entienden que nosotros tenemos derecho a establecer nuestras propias políticas migratorias. Es parte de un estado. Y como eso es algo malo, nadie quiere que le digan racista. Nadie quiere que le digan que está haciendo cosas típicas o inherentes al racismo. Porque eso es socialmente mal visto. Y nos dejamos manipular a un punto tal que renunciamos a hablar de un tema con el cual estamos de acuerdo. Y para no sucumbir a esa manipulación colectiva, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que precisar, es que ejercer un derecho como estado a tener y ejecutar políticas migratorias no es un asunto racista. Tener trabas y filtros migratorios no es ser racista. Forma parte, oigan bien, forma parte del decálogo, del protocolo, de la base, del paradigma. Es un asunto de un estado. Es un asunto de una nación, claro. Hoy en día no nos favorece el hecho de que países como Alemania, como Francia, como Canadá, como Inglaterra, tienen política de migración abierta. Porque hasta hace poco podíamos escudarnos en la psicorrigidez de las políticas migratorias de esas naciones. Pero hoy en día es distinto. Hoy en día estamos solos. ¿Y cuál es ese ministro? El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que llegó a ese cargo hace poco. Y ya se está convirtiendo en foco de atención. Y cuando vimos su reciente entrevista con Adolfo Salomón, se pudo percibir al vuelo que es una persona que no maneja sus emociones. Porque si manejase sus emociones, él hubiese podido establecer sus opiniones de manera equidistante, controlando totalmente sus ademanes. Pero eso no fue lo que vimos. No, 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 no. No fue eso lo que vimos, señores. Vimos una persona acusando a su país de racista por el simple hecho de procurar establecer sus propias políticas migratorias. Por demás, curiosa e irónicamente, políticas migratorias que está estableciendo el gobierno al cual él pertenece. Entiéndase entonces que está criticando a su propio gobierno. Bueno, pero además, Pavel Isa no sabe hacer esa separación. Racismo y políticas migratorias. Lo único que está haciendo República Dominicana es eso. Y lo único que le exige la población a quien gobierna es eso. Políticas migratorias. Pero vamos ahora a lo básico. Vamos a lo que Pavel Isa, el ministro que no quiere saber de la dominicanidad, está perdiendo, digamos, de enfoque. Oh, señores. En la familia llega un vecino. No es verdad que por un asunto de espíritu de hospitalidad yo voy a dejar que el vecino coma más porciones de comida que yo en mi casa. Yo no voy a dejar que el vecino, por más que yo lo quiera, se siente en el mejor mueble de mi casa. Ese espacio está reservado para mi esposa, para mí y para mis hijos. Pero nunca para un ser foráneo. No es verdad que en mi casa yo voy a dejar de comer para darle comida al vecino, atentando contra mi supervivencia biológica. Y esto no es un asunto que planteé yo de manera egoísta. No, es bíblico. Cuando la Biblia nos dice amar a tu prójimo como a ti mismo, está reconociendo que cada individuo se ama para sí más que al resto de sus congéneres, más que al resto del mundo. Pero no solo está estableciendo eso, lo está reconociendo. Pero no solo lo está identificando, lo está reconociendo, sino que también lo está convalidando. La Biblia misma, cuando hace ese ejercicio y dice ama a tu prójimo como a ti mismo, está reconociendo que en efecto nos amamos más y que es natural que así sea. Entonces, todo eso que acabo de explicar lo podemos extrapolar sin ningún problema al ámbito de las naciones. Porque cada nación no es más que la suma de los individuos que ocupan ese espacio-tiempo y que a su vez comparten, digamos, una misma cultura. O sea, vamos a ponerlo en que se entienden y ya. Para no meternos en el debate bastante complejo aquel de cultura, diversidad, que es exactamente la cultura, bla, 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 bla. Dejemos eso de lado. Una nación es la suma de esos individuos que en un espacio X se rigen por un Estado. Entonces, cada uno de esos individuos tiene derecho en su Estado a disfrutar de seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad física, el monopolio de la violencia por parte del Estado, lo reconoce el resto de la población, ese tipo de cosas. Y no es verdad que esa población debe dejar que ese orden establecido se quebrante por una inmigración descontrolada que llega sobre la base de derechos humanitarios. Eso no es viable e incluso no es humano. Y no es humano porque no puede tratarse, pabeliza, de un juego de suma cero en donde los vecinos tengan que encontrar tranquilidad en República Dominicana pagando nosotros con el precio de nuestra tranquilidad. Eso no es negocio. Así no puede ser porque entonces se está sacrificando a la población de una nación, supuestamente buscando la salvación de otra. Y así no puede ser. Y eso es lo que tú no estás reconociendo en tus planteamientos. No es justo. No obedece a la realidad tildarnos de racistas. Pero la razón por la cual se insiste en eso con nosotros es porque quieren manipularnos. Quieren que bajemos nuestras defensas colectivas y permitir esa migración sobre la base del humanismo, de la hospitalidad, etcétera, etcétera. Pero como pabeliza, se pasa todo eso, no sabemos por dónde. Oigan bien, se pasa todo eso, no sabemos por dónde. Es justo tildarlo como el ministro al que no le duelen los dominicanos. Por ende, el ministro al que no le duele su país. Quiero invitarlos a que entren a www.controlandoelegido.com con Eddie Olivo a la cabeza. La diáspora de nuestro país se mantiene en contacto con lo que pasa acá y la gente de acá con lo que pasa con sus hermanos y familiares en Estados Unidos a través de www.controlandoelegido.com medio alternativo que pertenece a la camada de, digamos, nuevos gerentes y confeccionadores de contenido que no necesariamente siguen las directrices de los que usted ya conoce.